Perú, uno de los países más turísticos de este lado del mundo, mucho de esto se debe a su gastronomía que es una de las mejores en todo el planeta y su cultura que se aprecia a nivel mundial, es por eso que estas son 10 curiosidades que van dedicadas a Perú. El nombre de Cajamarca deriva de dos palabras en quechua, caja que significa espinas y marca que significa pueblo, pues en su territorio abundan el cactus de San Pedro o huachuma, planta usada en la sierra con fines medicinales, es por eso que Cajamarca es conocida como el pueblo de los cactus. En 1532 la actual localidad peruana de Tangarara se convirtió en el primer lugar del Perú fundado por los españoles y una de las primeras en América. El pueblo de Santa Bárbara albergó a quienes trabajaron en sus minas hasta que su actividad se detuvo y todos se fueron del lugar, hoy en día es un pueblo fantasma y los vestigios arquitectónicos de aquella época se han convertido en un atractivo turístico. Perú es el único país de Latinoamérica que tiene dos destinos con el mejor clima, uno de ellos es Trujillo, famosa por su clima soleado y el otro es Guanaco, considerado el lugar con el mejor clima del mundo. En los puestos feriales de Junín, los comerciantes permanecen largas horas en cuclillas, esto lo hacen como un modo de alarde popular de su dominio físico para demostrar que pueden hacer sus labores sin quejarse. La capilla del puente o capilla de Nuestra Señora del Rosario ubicada en Lima es famosa por ser la más pequeña del mundo, con tan solo 50 metros cuadrados. En la provincia arequipeña de Caillona nace el río más caudaloso del mundo, el río Amazonas. La ciudad de Cusco tiene la forma de un puma acostado, un animal que era considerado mítico y supremo no solo por el imperio incaico sino también por otras civilizaciones precolombinas. El lago Titicaca que comparte con Bolivia no solo es el más alto del mundo sino que también a 30 metros de profundidad se encuentran las ruinas de un templo, tan grande como dos canchas de fútbol que según los investigadores fue construido hace 1500 años. La cocina en Perú tiene los platos, restaurantes y chefs más reconocidos del mundo. Esta peculiar gastronomía se encuentra entre las 50 mejores del mundo y es favorecida por la geografía del país logrando obtener la mejor calidad en agricultura, carne y mar. Los platos más populares son el ceviche y el lomo salteado. Sé que me dejo muchas cosas más por resaltar pero no todo podía caber en estas 10 curiosidades de Perú, un país hermoso e históricamente importante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.